Habíamos presentado la semana anterior un proyecto de interpelación basado en el artículo 32 y 169 de la Carta Orgánica. A ver, elaboró un proyecto en donde busqué en todo su contexto que no haya discusión entre el Consejo en cuanto a la labor nuestra que es el pedido de control al Ejecutivo. Acá había una interpelación, una convocatoria del arquitecto de Soledad Jaraba en cuanto a la falta de la presentación en el Consejo Deliberante de la donación del rodillo compactador. En donde hay una diferencia de casi 200 mil pesos en contra del municipio. No sabemos nosotros si ese es un desembolso que tiene que realizar el municipio o es una donación que tiene que hacer la empresa Ledesma. En donde no hay rendidas bolsas de cementos del año 2016, 2017, ni tampoco tenemos la rendición nosotros del 2018. Y además en donde pedíamos nosotros un resumen de las obras que son tercerizadas, que son hechas por empresas privadas dentro del municipio. Y necesitamos saber nosotros qué montos se están pagando, qué obras se están realizando y cuál es el personal que se está afectando. Bueno, lamentablemente hoy una vez más, y esto a ver, uno por ahí duele mucho y llega a entender por qué se perdió tantas cosas en Libertador. Por qué anteriormente los municipios no eran controlados. Y esto se debe a una ordenanza dejada por el ex intendente Marcelo Llano en donde los proyectos de comunicación seguimos con lo mismo. Tienen que ser aprobados con la mayoría, con los dos tercios. Y hoy, bueno, el bloque radical no quiso dar su voto para poder tener nosotros un mejor control, un mayor control, y poderle dar a la sociedad y a la gente, al pueblo, lo que nosotros tenemos que hacer acá, que es eso, controlar y saber dónde están yendo los fondos de los Ledesmenses. Gracias.